La Mayordomía Soque de Tuxtla Gutiérrez también celebrará el santo patrono de la ciudad, San Marcos Evangelista. Estamos en los preparativos de la festividad del señor San Marcos, de parte de los priostes de la familia Córdoba Lizaldi. En esta ocasión, en este año, a su cargo tienen el señor San Marcos de la priostería Mayordomía Soque. Así mismo, el día de hoy salimos en procesión del domicilio de los priostes para la catedral, para la Santa Misa. Preparándonos a partir del día de hoy para los rezos que dan inicio en nombre del señor San Marcos en caso de sus priostes. La Mayordomía Soque de Tuxtla Gutiérrez es un sistema de cargos en donde siguen un calendario ritual y realizan distintas celebraciones en todo el año. San Marcos, al ser el patrón de la ciudad, también cuenta con su propio festejo y cargo. El día 24 y 25 sea la celebración con los reglamentos de usos y costumbres de la Mayordomía Soque y preparándonos para la fiesta de patrón de la ciudad. Estamos en la celebración ya que es muy importante para dentro de nuestra mayordomía y así mismo darle gracias por otro año más, que nos tenga buenos, que nos bendiga nuestros hogares, nuestra familia, principalmente nuestro trabajo. Y por ello estamos aquí reunidos hoy, dando gracias a Dios principalmente. Esta festividad se desarrolla en la Casa de los Priostes de San Marcos, en donde se realizan diferentes actividades que dieron a conocer. El día 24 es la celebración en Casa de los Priostes, en donde nos preparamos para la fiesta del día 25. Se hacen los preparativos de ramilletes, se da el pozolito, se da el caldito y el mundito para ese día. Posteriormente ese día es la velación y al otro día tempranito, 25 de abril, muy temprano nos levantamos para ir a dejar los ramilletes en Catedral de Señor San Pascualito y en Catedral de San Marcos. Como una ofrenda y posterior regresamos a Casa del Prioste, a la celebración de San Marcos con el somé tradicional y la comida tradicional que es el tamal de hoja de milpa con atol agrio y jocote. Este domingo 21 de abril se realizó la misa donde se contó con la participación de los integrantes de este sistema de cargos, por lo que invitaron a celebrar y asistir a las actividades en honor al santo patrono. Pues ya se dejó caer la lluvia, que es lo que también pedimos, y por las cosechas, por nuestro maicito, entonces que todo esté bien y eso se lo pedimos al Señor San Marcos y aquí estamos reunidos en su nombre. Que tengan oportunidad de dar el gusto de venir a felicitar al Señor San Marcos, a partir del 20 al 27 de abril va a estar los festejos aquí en la Catedral. Y respetar las tradiciones, usos y costumbres que nos rigen y así mismo invitarlos a formar parte el día 24 y 25 aquí en la Catedral. Para la alerta Chiapas, Eric Chandomí.